Cumbia Callejera Cumbia Callejera Mira como se le nota Y el ápice explota En él es madre Se nos va la hora Todos los vasos Bien tumbados Llinando cada esquina De mi barrio Todos bien locos Y marihuanos Representando mi zona Orgullo oaxaqueño Los vasos Que no le tienen Ni tu al fuego Desde abajo Haciendo ruido Para que no se escuche Mi chico entero En modernidad No ser Se juntaron Los más perros Los meros meros Eso es serio Y no te miento No te miento Cumbia Callejera Cumbia Pandillera Llámala como quieras Mi zona La baila con lo que era Morra chichelas Esta noche está de fiesta No nos vamos Hasta que amanezca Su baile Que suele esta rola Que se vuelve adictiva Como la droga La morra Le gusta la cumbia callejera Mira como se le nota Que en la pista explota En el esmadre Se nos va la hora Cumbia Callejera Cumbia Pandillera Llámala como quieras Mi zona La baila con lo que era Morra chichelas Esta noche está de fiesta No nos vamos Hasta que amanezca Su baile Que suene esta rola Que se vuelve adictiva Como la droga La morra Le gusta la cumbia callejera Mira como se le nota Que en la pista explota En el esmadre Se nos va la hora Cumbia Callejera Cumbia Pandillera La mera mera La que te hace mover La cabeza Con gente Que trae la camiseta Bien puesta No hay material De la buena Sacala Y skype Prendele Que la miente Esta caliente Miedo Ni a la muerte Y no porque Esta un demente En la calle El peligro Siempre esta presente Carga un rosario Y una oración En mi mente Madre perdona Pero yo no soy Un delincuente Solo me la paso En el cotorreo Con mi gente Si salgo del barrio Me lo llevo bien presente Aquí no hay lugar Para los chapetes Son como los perros Ladran pero no muerden El mono encanta No es de cumbión Y la 951 Pintado en cada callejón En cada callejón Gardán Se que me penden De lejos de ganar Se que la viernes Está nada mal El respiro de humo Me pongo astral El baileo está abajo Con la recital La vida la tengo Para gozar Se me prende el foco Y no doy fumar Se me ha de prestar Se que quiere más Y en medio distrito Me gusta ganar Me gusta fumar Me gusta ponchar Me gusta tomar Me gusta pensar Que voy a llegar Y voy a ganar Fumando gente Que abre el demás Afinando garganta Para cantar Una cagua fría Para empezar Una buena niña Que fume más Una cumbia que es fenomenal Cumbia pandillera Cumbia pandillera Toda la noche La baila Toda la cuadra Entera No falta quien Que haga el palo Y en corto se alteran Pero no falta nadie Por eso a la carrera Cumbia pandillera Cumbia 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 pandillera Cumbia 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 Vengale pa' que le baile el to' la cumbia Cumbia pandillera Me la pela